Entonces, desde que conformamos la Oficina de Cooperación y Convenios, empezamos un trabajo de internacionalización en el área y esto se ha ido materializando en 17 acuerdos de cooperación que hemos logrado en estos tres años, porque la conformación fue en el 2017. Tenemos acuerdos con Comisión Europea, un programa Región-Región, en el que ahorita hacemos un hermanamiento con una región en Rumania. Tenemos convenios y hemos hecho proyectos con el Banco Mundial, con Naciones Unidas, con el PENUMA y Construcción Sostenible, con ONU Habitat para Cambio Climático y los proyectos que tenemos de gases de efecto invernadero. Y el que hacemos a través de la cooperación española con AECID y Costa Rica, que es muy bonito porque es algo muy comunitario y muy social, porque es poder llevar a nuestros cuidad, nuestras personas que están en la parte rural cuidando esas cuencas hidrográficas y esos bosques nativos y poderlos llevar a ellos a Costa Rica, a que encuentren esos pares en Costa Rica que tienen su misma labor de vigías ecológicos. Y las redes internacionales que son muy importantes mencionar, ahorita pertenecemos a siete redes, que son Metrópolis, C40, la campaña Respira la Vida o Breed Life, la coalición de Clima Aire Limpio, estamos en Ciudades Resilientes y muy importante, y CLEI, porque además instalamos en Colombia la primera oficina de coordinación y está aquí en el área metropolitana. En el tema de convenios, logramos consolidar y hacerle seguimiento a los convenios suscritos con las entidades nacionales, departamentales y municipales. Adicional, tenemos los memorandos o acuerdos de entendimiento. Estos se firman con actores internacionales, con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos y realizar acciones que sean de beneficio común para ambas partes. Entre los que podemos resaltar, tenemos los firmados con las áreas metropolitanas de Barcelona y Guadalajara. Buscamos como nuestros puntos comunes y, por ejemplo, con Barcelona, trabajamos mucho el tema de planeación urbana. Y con Guadalajara, tenemos unas acciones ya concretas en el tema de calidad del aire. A través de la Subdirección de Cooperación y Convenios, hemos podido darle a conocer a nuestros aliados internacionales e internos qué es el área, qué hace y cómo funciona. Y garantizar más sostenibilidad para Colombia, la región metropolitana o el área metropolitana está cumpliendo. Lo hacemos con mucho compromiso, con mucho esmero.